¡Florencia! ¡Qué ciudad preciosa! Diría Robert, mi cuñado, una divinura. No puedo decir esa palabra. Pero miren, Glacio Vigna en Florencia. El Pontevecchio. Sí, señores, estamos en Florencia. ¡Qué lindo! Vení para acá, disfrutá este lugar. Mirá lo que es esto. ¿Qué pasa? Que hay una policía que no se puede creer. Acá son cinco horas de diferencia. Pero después me dejó. Vamos a sacar una foto. Pitcher, please. Pitcher. Poné bien la cara. ¡Pitcher, viejo! Dale que estamos en Florencia. ¿Estás lo viendo? Estoy empapando. Ahí está. Qué lindo. Vamos a buscar la batistuta. ¡Ahí está el bati! Mirá qué lindo que es este lugar. Mirá ahí, el Pontevecchio. ¡Qué lugar maravilloso! Muchísimo lindo el Puente de la Boca. Pero será posible. ¡Van a caminar! ¿Y el Puente de la Noria? ¿Qué? ¿Vas a comparar con esto? Se vino abajo en cualquier momento. Pero ¿cómo se vino abajo? ¡Lleman a Noredo! Un lugar histórico, pero será posible. ¡El bati, maestro! Gracias, Estudios. Y el show de Video Matches trasladó hasta aquí a Florencia, una de las ciudades más lindas de Italia, para entrevistar a uno de los mejores jugadores de fútbol argentino en este momento, el señor Gabriel Omar Batistuta. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, más o menos. ¡Qué pinta, eh! ¡Qué pinta! No, sí, agarré los primeros. ¡Vieja, te adoro! Ya voy para allá. Me quedé sin un pobre, si podés mandar un giro, te adoro. ¡Flaco, flaco! ¡Flaco! Sí, perdón, estamos haciendo una nota. ¡Mirá quién está acá! ¡Eh! ¡Mirá quién está acá! ¡Qué grande! ¡Beso! ¡Mirí, no recomiendo, basta! ¡Milady! ¿Cómo le voy a decir milady? ¡Milady justo lo de los... ¡Mirá la pinta que tiene! ¿Cómo es milady? ¡Gabriel Forrado! ¡¿Cómo es Forrado? ¡Farrado, no es, señor! ¿Quién es? ¡Perdóneme! ¡Deportista, si le habrá dos satisfacciones en el fútbol argentino! ¡Deportista, con esta al tapín, deportista! ¡Si le habrá dos satisfacciones en el fútbol argentino! ¡Ah! ¡No me dio satisfacciones en el fútbol argentino, a mí, si le digo día! ¡No, me doy una pinta! ¡Bati! ¡Batman, no! ¡No, Bati! ¡No, no sé quién! ¡Alan Wesley! ¡Parece que puede... Escuchá, dale, me gusta. ¡No, bueno, acá dos por tres cambios! ¡Batituta! ¿Por qué cupís con la Blas? ¡Por qué te hablas nervioso, Batituta! ¡Gracias, muy amable! ¿Estás del modelo de un currito aparte, no? ¿Cómo vaya que está medio como de Batman disfrazado? ¡No, no, basta! ¡Gracias! ¿Cómo te estás preparando para el Mundial? Bien, bien. ¿Cómo está físicamente Gabriel Omar Batituta en este momento? ¡Mamá mía! Yo no te vi así, ¿eh? ¡Shh! En la cancha. No lo vi muy bien físicamente. Lo vi con menos pique que el riachuelo. ¿Cómo menos pique que el riachuelo? O la cancha estaba embarrada. Si vos te ven en la entrada de la cancha, ¿de dónde te mandan? Claro, pero no lo vio jugar. Está con un cierto tonito, ¿no? Está con un cierto tonito haciéndote el lango busanca. ¡Un lango busanca! Gracias, muchachos. Muy fastidioso. ¡Fastidioso! ¿Viste? ¿Cómo ves a la selección nacional en Francia en 98? La veo bien. Desde el banco. A media altura. ¿Y tú piensas? ¡No, claro! ¡No te haces el tono! ¡Algenio, yo te olvidaste de la patria! ¡No, claro! ¿Cómo? ¿De dónde te crees que soy yo? ¡De Colombia! ¡No te haces una nota para... ¡Basta! Gracias. Bueno, ¿cómo la ves? ¿La ves preparada? ¿La ves bien? La veo bien. La veo que puede mejorar. Así que vamos a aprovechar esto. Hace dos años cuando hablamos la otra vez decían lo mismo y sin embargo... ¿Cómo se me... ¿Cómo se me... ¿Cómo se me... una gambita que te digo... ¿Cómo vas a jugar en el Mundial? Espero de jugar. Espero jugar de jugar bien. No, ¿cómo no vas a jugar? ¡Espero! ¿Por qué espero? ¿Por qué? ¡Espero! Vamos a ver. Porque el pájaro canilla sabe cómo viene. ¡No, no! A todo galope, ¿eh? ¿Dónde vas a jugar aparte? Es culpable. ¿Cómo vas a jugar Batistuta en el Mundial? Recostado sobre la izquierda, recostado sobre la derecha, recostado en la cama del hotel. ¿Me parece? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo recostado? Tomando unos mates con mi cochito. ¡No, no, no! ¡Silencio! Voy a trabajar en una nube de vacaciones, así que voy a hacer un montón de goles. ¡Eso! ¡Eso es lo que queremos escuchar! Porque después te lo voy a pasar cada 20 minutos. El jugador tiene una forma particular de gritar un gol. Por ejemplo, Piojo López hace el inflador, otros hacen el avioncito. ¿Cuál es la forma de festejar de Gabriel Omar Batistuta? Algo tan pocos goles que... ¡Me cagaste en seguimiento! Gabriel, un placer haberte tenido en el programa. Es el primer programa del año. Mandale un saludo a Marcelo. Decide lo que quiera. Marcelo, un abrazo y te deseo un grandísimo año. Tu papá, tu papá, acordate, Francisco. Ah, él también puede... Marcelo, te felicito. Yo también voy a ser papá por la tercera vez. ¡Qué gran! Otro varón, así que si necesitas, entre unos años no hay problema. Bueno, Gabriel, un placer enorme. En serio, ¿eh? Mucha mierda, ¿eh? Vamos, queremos... Dedícate al cine con esta pinta, viejo. ¡Qué pinta, va! Aquí ya se está jugando al juego. ¡Chao, Gabriel! ¡Chao, eh! Muy bien. Como queremos representar el mundo. Sí. ¡Anda! ¡Grande, Bati! ¡Bravo!